¿Han tenido la reunión con los representantes, con los vendedores del mercadillo? ¿Qué han acordado exactamente? ¿Cómo has visto los ánimos? En primer lugar, vuelvo a repetir, el civismo con el que se han comportado y por lo menos han tenido bien, por lo tanto, hayan visto que no tenemos ninguna mala intención, ni mucho menos, el poder recibirlo. Evidentemente a los doscientos no podíamos recibirlo, pero hemos recibido a un grupo en representación de ellos y lo hemos recibido con, o sea, recibe siempre con esta colaboración, la idea positiva de buscar soluciones a un problema más que nos ha caído encima. Es un problema, evidentemente, estamos hablando de terrenos de moralidad, de nominalidad, y ahí no hay justificación posible. No se puede hacer la vista gorda ante un hecho ilegal, como es que actualmente está ejerciendo y eso es una actividad en un terreno que solo permite el uso de residenciales. Entonces, desde ya bastante tiempo hemos hablado con otros interlocutores para que fueran buscando terrenos privados que permitan el uso comercial, es de lo que se trata. Nosotros después de mucho mirar y hablar y escuchar, a lo menos escuchar y ver otro punto de vista, para formarse un criterio más lógico en cuanto al problema que se refiere, pues les hemos dado muchas posibles alternativas que hemos visto en el mismo ámbito de UASA que tienen el uso comercial y lo permiten. Entonces, la tramitación es para agilizar el poder utilizarlo provisionalmente, y digo provisionalmente porque lo que se trata es de legalizar todo, todo al 100%, y que ellos se generen en su asociación, que ellos tengan interlocutores válidos y que nosotros podamos dirigirnos a ellos y dándoles todas las explicaciones con toda la transparencia que hemos demostrado hoy. Nosotros nos hemos comprometido a tramitar las ordenanzas municipales, que en eso llevamos trabajando todo el servicio del urbanismo, trabajando en el tema de las ordenanzas, y así entre el pleno de octubre y noviembre podamos llevarlo a un puerto y ya sacar las bases legales bien asentadas para que esto no vuelva a suceder en el futuro. ¿Con la ordenanza habrá que sacar el mercadillo a concurso o no hace falta? Mógicamente, en principio, lo lógico es que las ordenanzas conviven que el terreno, depende de las características del terreno, haya que licitarlo. ¿Pero van a poner un límite de número de mercadillos en el municipio? ¿Todos los terrenos que lo acepten? Son temas que incluyen dentro de las ordenanzas, por eso no es fácil discriminar a uno qué criterios van a poner tú si no reúnes condiciones. Si caben 600, no 600. Si caben 300, pues habrá que poner unas acotaciones en cuanto a las características, lo que sí primará, sobre todo, es la seguridad. Y trataremos también de que prime lo que en este concilio queremos promover, que es la sostenibilidad. Y otra cosita, ¿el mercadillo de los cristianos se encuentra también en la misma situación, sin licencia? El mercadillo de Guasa es un... es... tiene otra denominación, no una denominación... ¿A legal? Sí, no. No, pero me decía, ¿el de los cristianos también se encuentra en la misma situación? No, ahora mismo no... ¿Tiene licencia el de los cristianos? No lo he mirado, la verdad que no lo he mirado, si tiene licencia o no tiene licencia, pero está dentro de la legalidad. De momento, a ojos de todo, está ahí. No hemos mirado, porque no nos ha llegado a ninguna cosa como en este mercadillo, que no hay que legalidad, que se estaban discutiendo las normas. ¿Qué era otra cosa? ¿La Guardia Civil, cuándo empezó a dar los plazos? ¿Hace seis meses? ¿Hace...? Mire, desde mayo estamos trabajando en ello, ¿a qué? Desde mayo, y nosotros hemos pasado a notificar una detrás de otra, y no se ha visto mucha respuesta, y ya estamos entre la espada y la pared, como quien dice, y yo evidentemente tengo que actuar dentro de la legalidad de mi gente. Muy a pesar mío, porque, bueno, siempre pagan justo por pecadores, pero la legalidad prima sobre otras connotaciones más sentimentales, o lógica, o otro tipo de intención. Muchas gracias.